Música Dime que es lo que te pasa, que temor tu pecho abraza, quédeme así, con frenes y mi amor, como yo a ti. Si tú sabes que te adoro, eres mi tesoro, dime por qué, no puedo yo tener tu gran querer. Decídete a entregarme el corazón, y así sabrás lo que es el amor. Dime que es lo que te pasa, que temor tu pecho abraza, quédeme así, con frenes y mi amor, como yo a ti. Música Dime que es lo que te pasa, que temor tu pecho abraza, quédeme así, con frenes y mi amor, como yo a ti. Dime que es lo que te pasa, que temor tu pecho abraza, quédeme así, con frenes y mi amor, como yo a ti. Dime que es lo que te pasa, que temor tu pecho abraza, quédeme así, con frenes y mi amor, como yo a ti. Dime que es lo que te pasa, que temor tu pecho abraza, quédeme así, con frenes y mi amor, como yo a ti. Dime que es lo que te pasa, quédeme así, con frenes y mi amor, como yo a ti.